¡Ay mi gente, esto cambió! 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 ¡Ay mi gente! ¡Ay mi gente, esto cambió! ¡Ay mi gente, esto cambió! ¡Ay mi gente, esto cambió! ¡Ay mi gente! ¡Ay mi gente, esto cambió! ¡Ay mi gente, esto cambió! ¡Ay mi gente! ¡Ay mi gente, esto cambió! ¡Ay! ¡Ay mi gente! ¡Ay mi gente, esto cambió! ¡Ay mi gente! ¡Ay mi gente, esto cambió! ¡Ay mi gente! ¡Ay mi gente, esto cambió! ¡Ay mi gente, esto cambió! de Bolivia ya vivió una pesadilla no se sabe desde los 8 9 añitos la estaba violando la estaba violando este condenado hombre que hoy gracias a Dios está preso y que ojalá se pura en la cárcel que se pura en la cárcel pero necesitamos que la niña llegue nuevamente a Escuela Ventura si hay que buscar tocar puertas para ir los pasajes eso es lo de menos no son los pasajes porque es que uno rebusca y va con la abuela y trae a la niña es un trámite de cancillería de país a país porque parece que la acusación allá en Bolivia no suelta a la niña hasta que no cumpla la mayoría de edad imagínese le falta todavía 4 años a la niña para cumplir los 18 y que para que ella define ya a los 14 años un niño ya puede decir con quien quiere estar o con quien no quiere estar entonces necesitamos que la cancillería colombiana se entere de esto se entere de esto para que prontamente esta niña ojalá Dios quiera pase su diciembre con sus familiares aquí en Buenaventura aquí en Buenaventura agradezco la atención que me han prestado por otra parte estuve en Bogotá aproveché la oportunidad que estuve en la Procuraduría y el señor que ustedes están viendo en pantalla era el Procurador delegado para los asuntos de INVIA y la Alcaldía INVIA la ANI y la Alcaldía a él aproveché y le entregué toda la documentación que se trataba de los casos de temas de salud acá con Meymá con BITEF y con Meva pero él no era encargado inmediatamente envió tramitó de una vez esos documentos para el Procurador encargado de la salud pero ya todo está radicado en la Procuraduría y muy pronto vamos a tener respuesta porque la señora que está secuestrada en la clínica de Santa Sofía no por culpa de la clínica sino por comité como le dijo la hija Rosa no lo dije yo pues muy pronto está nuevamente en su casa ahí en el barrio Lleras vamos a seguir trabajando vamos a seguir dando la pelea para que la salud aquí mejore desde todo punto de vista ese es nuestro aporte con todo el equipo de trabajo aquí en TV yo y la comunidad a ustedes muy amables por la atención brindada chao chao los quiero mucho en este subeditorial y ya vengo nuevamente con la licenciada Sonia Reyes nueva presidenta de la SUT y fiel hincha de Millonario en TV Yo y la Comunidad llega el editorial con nuestro director José Luis Muñoz Lerba continuamos aquí en TV Yo y la Comunidad un espacio netamente diferente donde la voz del pueblo es la voz de mi gente nos acompaña el día de hoy la licenciada Sonia Reyes Grueso quien es la nueva presidente de la SUT aquí en el distrito de Buenaventura licenciada Sonia muy buenas tardes y bienvenido a este que también es su espacio TV Yo y la Comunidad TV Yo muy buenas tardes primero que todo darle gracias a Dios porque estamos vivos y darle gracias a usted señor José Luis Muñoz Lerma porque del momento que empecé mi candidatura que le di a usted que aspiraba a llegar a la Junta Directiva del Sindicato Único de Trabajadores del Magisterio sentí ese apoyo suyo de su equipo radio televisión entonces eso es de aplaudir eso es de agradecer y este es el momento de darle ese reconocimiento eso es agradecimiento porque siempre digo que uno debe ser agradecido en esta vida y agradecerle infinitamente de todo corazón de que usted permitió que sus espacios estuvieran a bien para mi campaña y también agradecerle a cada uno de esos docentes que depositaron su voto que dieron esa confianza en la plancha número 3 a esos compañeros que el día 12 de octubre en horas de la tarde dieron su voto para que yo fuera nueva presidente del Sindicato Único de los Trabajadores del Distrito de Buenaventura y también a mis estudiantes a los padres de familia a la comunidad educativa a mis compañeros docentes y a mi familia por ese apoyo incondicional Sonia yo no creo en la suerte yo pienso que las cosas se ganan es gracias al esfuerzo el trabajo y el sacrificio que uno ha hecho usted lleva más de 20 años en la ausencia y hoy ha llegado donde ha llegado gracias a ese servicio en la educación y también ese servicio comunitario que usted como líder no solamente de educación me repito sino comunal comunitaria ha venido realizando durante tantos años aquí en Buenaventura hoy usted es la nueva presidenta gracias a la confianza primero que positaron los profesores en la plancha número 3 y el equipo que usted conformaba y luego la junta directiva la nueva junta directiva decidió tomar toda la confianza en Sonia porque creo que fue mayoría somos 13 de los 13 fuimos 3 candidatos y de los 3 candidatos saqué la mayor votación saqué 8 votos a favor o sea que ganaron 5 el otro compañero sacó 4 y el otro compañero sacó 1 voto quedaron regados eso es un buen esfuerzo ¿cómo le siente usted esa confianza depositada por sus compañeros para que usted tome la rienda de la SUT aquí en Monantura y ese periodo ¿por cuánto tiempo es? bueno compañero José Luis el periodo es por 4 años el periodo es por 4 años y yo invito a los 13 compañeros es que la junta directiva no es simplemente el que hace el trabajo el trabajo lo hacemos todos los docentes todos los docentes vamos a hacer el trabajo porque hay que nombrar unos comités que son los comités de apoyo para que ese trabajo sea un trabajo excelente mancomunal o sea hacer un trabajo en equipo porque si trabajamos en equipo todo nos sale bien a los compañeros porque es que se maneja la junta directiva y se manejan unas secretarías cada uno va a hacer su trabajo cada quien va a demostrar su trabajo y ese trabajo lo vamos a hacer en equipo en equipo la confianza que los docentes en estos momentos sienten por mí es que la trayectoria que yo traigo en la educación para yo estar nombrada como docente no fue fácil no fue fácil a mí me nombraron por la contraloría por la contraloría municipal fui nombrada porque cuando empecé el magisterio existía una institución educativa que se llamaba maestro urbano Tenorio Colmano que funcionaba en las instalaciones de San Rafael era el único la única institución del municipio y cuando nosotros entramos a laborar allí éramos docentes contratados en el año letivo que era de septiembre que era de septiembre a junio nos contrataban dos veces en el año de septiembre a diciembre y de enero a junio como no estuve con el alcalde de turno a mí me sacan de la institución pero como he sido tan curiosa tan metelona y juiciosa y como yo estudié fue en legislación laboral que tiene que ver mucho con el derecho en tutelía al alcalde de turno ¿Quién era al alcalde de turno? Díganos ¿Quién era? En ese tiempo el alcalde de turno era el ingeniero José Félix Ocorromino José Félix ¿La que usted? José Félix en su primer mandato ay Dios santo y fue en la primera tutela y usted pana pana de Claudia y pana de él también en su primer mandato me instituye el campo no por caso para la tabaquera y su primera tutela que él tuvo fue la de la licenciada y la primera pérdida fue esa porque la perdió usted ganó ¿no? le gané perdí la tutela perdí la tutela apelé perdí la apelación y volvió y y repeló y fui a buscar al procurador en ese tiempo que era de periodo periódico lo ando buscando todavía porque necesito conversar con él y todo y cuando llego no me quieren atender yo como así si yo necesito esto y esto y esto y él me dice yo no sé nada educación no se preocupe yo le voy a enseñar mi educación y lo sentamos a estudiar la legislación y le dio 24 horas a la secretaría de educación para que me llevaran el nombramiento a procuraduría porque se estaba ¿qué se estaba haciendo en ese tiempo? un peculado en ese tiempo yo no trabajaba José Félix José Félix Coromi no también Gran Amigo y yo soy laboral me sacan y meten a otro a un docente lo contratan ese docente ya estaba nombrado entonces era peculado porque recibía salario doble salario del mismo situado fiscal por ahí fue la pelea y gracias a Dios estoy nombrada y fue una lucha y a mi nombramiento dice el procurador Perea nombre sea convoquese a concurso y allí el primer concurso que hizo la administración municipal porque Sonia Reyes ganó esa pelea en la procuraduría entonces ¿y le voy a posesión ante quién ante el alcalde o el secretario de educación no yo me posesioné la procuraduría no ya mi nombramiento lo voy a recibir a la procuraduría y me fui y me posesioné en recursos humanos allá en el cuarto en el cuarto no me han movido y no me moverán de allí gracias a Dios estoy a puerta de una movilación entonces José Félix José Félix me sacó entonces esa ha sido una de mis trayectorias soy una persona de que gracias a Dios no me vendo ni me caso con ningún político ni me compran y me vendo ahora ya no puedo hacerlo no seguiré mi postura porque gracias a Dios tengo mi salario digno y la lucha continúa los compañeros salientan han hecho un buen trabajo entonces vamos a continuar con el maestro Jesús el compañero Eduardo Cuero y sus 10 compañeros más de cuero felicitarlos a eso a eso iba licenciada Sonia cómo hacer desde el punto de vista positivo porque hubieron cosas que no gustaron eso es para mejorarlo eso es para mejorarlo pero nadie puede conocer la excelente labor que el maestro Jesús Chucho como nosotros hicimos sus amigos con todo su equipo hicieron frente a la SUTE Buenaventura cómo seguir esa tarea para que siga ese legado que bien dejaron ellos bueno primero que todo compañero José Luis felicitar a la Junta saliente felicitarlos excelente trabajo estamos esperando el entalme y gracias a Dios quedaron dos compañeros de la Junta anterior quedó el compañero Jesús y la compañera Yurledis ¿y Jesús de qué quedó? Jesús a él le toca lo de lo de salud es el secretario de salud que va a tener bastante contacto con la comunidad va a estar pendiente de todo lo que le pase al magisterio al familiar del magisterio ¿y la otra compañera? entre la compañera Yurledis gracias a Dios a ella le tocó dos secretarías que fue la de educación y la secretaría de venga le digo por aquí bien para no equivocarme la secretaría de trabajo educativo de cooperativismo y en educadores ¿se llama así? sí señor bueno las dos secretarías que le tocó a los compañeros son dos en una son dos distintas y aprovechar estos espacios compañeros Rafael González ¿qué quedó? ya le respondo aprovechar estos espacios como estamos hablando de la compañera Yurledis que en estos momentos se encuentra bastante dedicada ¿qué le pasó a Yurledis? se fue el día martes a hacer un examen en la Santa Sofía y en estos momentos está hospitalizada porque el caso es bastante entonces invitar a toda la comunidad educativa que le demos una voz de aliento que oremos mucho por la compañera para que salga pronto y que se recupere pronto la estamos esperando acá con los brazos abiertos porque es una mujer batalladora una mujer guerrera y la necesitamos acá para que nos ayude a orientar para que nos ayude a organizar y que las cosas nos salgan bien una batalladora vamos con la junta directiva la junta directiva la junta directiva fue elegida valer la redundancia el día 21 el 12 de octubre el 12 de octubre ¿usted queda como presidenta? quedo como presidenta con 8 votos vicepresidenta la compañera Maribel Canchimbo 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 compañera Canchimbo exactamente banquera ¿quién sigue? el compañero Gerson Gerson Olimpo Valencia Jefferson Olimpo Valencia Grueso secretario general el compañero James Gil Mosquena el tesorero el compañero Gerson Salomón López Hachito fiscal que se fue electo el mismo 21 de septiembre porque sacó la segunda votación 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 eso automáticamente quedó secretario de prensa y comunicaciones que le va a hacerle a usted el contrapeso la compañera Ivonne San Martín Benítez la hija de la profesora hija de maestros tío de maestros entonces la tiene muy bien clara prima nos hicimos primo de cariño nosotros ¿qué pasó con ¿qué pasó? ella en la plancha del compañero Netalí ¿qué pasó con Netalí? el compañero Netalí lo tenemos delicado de salud entonces él renuncia y da el paso y ella como segunda entonces ella es muy buena para los medios ella maneja bien los medios de asuntos laborales y jurídicos compañero Adalberto Romagna Cuesta obviamente es abogado él es abogado zapatero a su zapato apenas quedó allí secretaría de cultura recreación y deporte el compañero Eber Aragón Zapatero a tu zapato sí señor baila deporte es atleta es yerno de la consejera Beatriz es uy pero sí está muy bien informado compañero secretaria de trabajadores de la educación asuntos integrales y cooperativismo y en educativo ya habíamos hablado ¿no? de la compañera Yurle pronta recuperación para la compañera secretaría de organización y educación sindical Jairo Arroyo Guitotó compañero de la zona rural secretaría del género igualdad e inclusión la compañera Gloria Amparo Angulo secretaría del instituto técnico jornadas normales decreto 1278 la compañera Yurledis González Curtado secretaría de salud y seguridad social Jesús Eduardo Cuero Angulo nuestro expresidente muchas felicitaciones para él por su arduo trabajo en cinco años en el sindicato excelente la secretaría de asuntos educativos pedagógico Maribel Canchimbo Vanguera Secretaría ahí va el compañero que cariñosamente le decimos topo secretaría de derechos humanos y cultura y cultura democracia el compañero Rafael González Rafael González popular topo él también quedó en la junta ¿no? él quedó en la junta sí señor y éxito a los compañeros éxito a usted también mucha unión trabajo en equipo fundamental mucho trabajo en equipo y seguir las directrices a nivel departamental y nacional ¿cómo fue la cosa? para allá iba compañero como el trabajo en equipo el orden y la organización por primera vez en la historia en la sustent departamental tenemos dos representantes de Buenaventur ¿quiénes son? que es la compañera Eufemia Mosquera y el compañero Jesús Angulo fue también él participó en la junta anterior entonces esos dos compañeros ¿está aumentando la junta? aumentó primera vez en la historia igual a eso de primera vez en la historia tenemos otra primera vez en la historia nunca he visto en los 30 años de sindicalismo que tuviéramos una representante en la FECOE y para lo más bueno de nuestra etnia a la compañera Isabel Olaya Cuero conocida popularmente como Chava porque más cariñosamente que salió el ETA con 5.154 votos que a pesar de que no soy moneta de oro para ella uno no es moneta de oro para que le diga a todo el mundo así se dice se le dio toda la publicidad radio televisión internet aquí en Buenaventura a través de los medios de aquí de TVU y la comunidad totalmente gratis sin cobrarle un solo peso porque se trataba de una muerte de Buenaventura y sabemos la lucha que la doctora Chava ha hecho por Buenaventura yo sé por qué lo digo y es un momento de saludar a usted y hágale saber a ella porque aquí no se le cobró un solo peso y si alguien le cobró me avisa porque aquí no está autorizado ni para cobrarle ni a usted ni a los del departamento ni a los que estaban como candidatos a nivel nacional tan es así que hoy lo tengo que confesar cuando sigo el nombre de Sonia me dieron muchos otros a para estar aquí y dijimos no ya Sonia el lado de Inelso aquí así es sencillo y lo que Sonia traiga trae usted uno de los compañeros trajo a los dos los pasamos y también trae usted a la licencia Chava que por ahí tengo un audio muy agradable que mandó de mí a todos los grupos de profesores de Estudio Compañero José Luis pero usted fue criado en un hogar con unos principios muy 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 yo conozco de eso y doy fe de eso Familia Lerma Solís Lerma Solís gracias Sí señor entonces nosotros nos criaron sin los rincones no no si hubiera audio hubiera rincones no haya salido el nombre de la Chava aquí y el día que ella venga están los espacios aquí radio televisión internet disponible para todo el trabajo que está realizando por aquí sacarlo me parece muy bien me parece muy bien porque ella está trabajando por la educación de todo Colombia en especial por la de Buenaventura y esto es una persona que quiere este distrito entonces usted está abierto para todos nosotros y agradecerle compañero agradecerle a usted a su equipo y agradecerle a toda la comunidad a todos los bonaverenses y que tengan ese voto de fe que yo no los voy a defraudar porque mis principios no los voy a dejar para todos cariñosamente seguiré siendo como me conocen Sonia Reyes Grueso Sonia Reyes Grueso la presidenta la presidenta el presidente de la SUTE y siempre y cuando se metan en nuestros terrenos de nuestros educadores saldré a defender la educación y lo mejor que tiene es que el mejor equipo de Colombia ¿cuál es? millonario y el mejor equipo internacional Real Madrid ¿cómo le quedó el ojo? ¿usted llegó a ser tan amiga José Félix que la hubo hincha de Real Madrid? no lastimosamente por eso que yo voy a ir con Claudio que Claudio así hincha de millonario y hincha de Barcelona no, a ella no le gusta el fútbol no, porque ella me apoya a mí ella lo apoya a usted eso pero entonces ¿qué pasa? ella lo apoya a usted pero yo no apoyo a José Félix ni a José Félix ni a José Félix ni a José Félix sino que los dos sabemos de fútbol y los dos entendemos de fútbol y el que sabe y entiende de fútbol sabe que el mejor equipo internacional que puede haber venimos a hablar aquí de fútbol venimos a hablar venimos a hablar aquí de la secretaría de la nueva presidenta de la SUTE venimos a hablar de la SUTE muchas gracias Sonia por haber estado aquí la presidenta de la SUTE amiga de esta casa periodística no es ahora y no hace muchos pero muchísimos años yo el Real Mario todavía existe bueno chao chao lo queremos mucho para la presidenta de Unicáncer Midonia Gómez Perea ha sido un balance positivo el que hasta hoy ha arrojado la jornada de examen de cáncer de mama según la voluntaria la presencia de mujeres ha sido masiva quienes han atendido el llamado de Unicáncer dijo además que los caballeros también deben de prestar atención a este llamado y acudir a realizarse el examen de mama ya que la incidencia es menor pero se han presentado casos en buena aventura de hombres diagnosticados con cáncer de mama la verdad que para Unicáncer es motivo de satisfacción mirar como las mujeres están acudiendo a hacerse este importante examen desde que empezamos iniciamos la jornada que fue el 8 del mes de octubre la cual ya está culminando hemos tenido asistencia más o menos de casi 300 mujeres desafortunadamente no hemos tenido la presencia de los hombres la cual también es importante por eso les hago un llamado a los hombres para que acudan y asistan en aprovechar esta oportunidad y no no la dejen pasar y vengan y se practiquen el examen clínico de mama porque esta es una enfermedad que no tiene género que es una menor incidencia en los hombres pero no tiene género de igual manera puede estar afectado cualquier hombre de la ciudad doctora desde que inició la campaña del examen de cáncer de mama un promedio de cuantas mujeres atienden en el día la verdad que ha sido bastante difícil porque se está atendiendo alrededor de 50 60 mujeres y quedan personas pendientes por atender que regresan al día siguiente y todos los días lo mismo desafortunadamente la médico que nos está apoyando no da para más hasta 60 mujeres atendemos en el día bueno es una cifra bastante considerable y satisfactoria en comparación a otros tiempos cuando se hacía este llamado y la gente de verdad no acudía si si gracias a usted sobre todo los medios de comunicación que nos ayudan a difundir esta información para que las personas aprovechen la oportunidad y acudan el tema del cáncer de mama ha creado mucha conciencia en las mujeres y eso se ve reflejado en la acogida que ha tenido esta jornada de Unicáncer en el examen clínico de mama es un examen bastante importante la idea es aquellas mujeres que requieran la mamografía estamos buscando apoyo con las empresas privadas algunas ya nos respondieron que no pero las otras no nos han dado respuesta y esperamos que esa sea una respuesta positiva para aquellas mujeres que requieran examen de mamografía hacérselo a un mínimo costo a un mínimo costo llamar a esas personas y decir venga usted necesita examen de mamografía Unicáncer sigue con usted y le está haciendo examen de mamografía para hacerle seguimiento a este paciente que de alguna manera en el examen clínico se le encontró algún tipo de situación anormal doctora se sabe que Unicáncer no cuenta hasta el momento con un mamógrafo para realizar este tipo de exámenes pero que ha venido haciendo la institución para obtener este importante equipo si es un equipo bastante costoso requiere unas condiciones bastante complejas y hemos avanzado mucho hemos avanzado mucho hemos hecho requerimientos a Canadá al Japón desafortunadamente no hemos tenido respuesta positiva hemos acudido a la empresa privada aquí en Buenaventura tampoco hemos tenido eco sin embargo tenemos unos acercamientos con unos canadienses y unas organizaciones de Argentina a un encuentro que tuvimos las ligas mundiales de cáncer de ligas contra el cáncer a nivel mundial y están prestas a colaborarnos estamos organizando un proyecto para enviarlos y con la asesoría de la presidenta de Argentina de la liga contra el cáncer para poder lograr este objetivo que es el mamógrafo para Buenaventura Gómez Perea indicó que se atienden a diario entre 50 y 60 mujeres y quedan muchas sin atender que les toca volver al día siguiente ya que la médica no alcanza a atender más personas la presidenta de Unicáncer también se refirió a la actividad que se llevará a cabo mañana cuando se celebra el día mundial de la lucha contra el cáncer el día de mañana es el día mundial contra el cáncer de mama es por eso que Unicáncer ha organizado una actividad de lanzamiento de la campaña y lanzamiento de la gran caminata que tendremos el próximo 28 de octubre domingo 28 de octubre y hemos convocado a todas las empresas de salud las EPS el hospital la Secretaría de Salud todos para que en una sola voz digamos la detención temprana hace la diferencia hagamos un llamado a la comunidad para que por favor hagan presencia y acudan al médico y la prevención temprana hace la diferencia los exámenes se estarán entregando en los próximos días y se espera que ninguna de las muestras salga positiva cabe anotar que el próximo domingo 29 de octubre se está realizando la gran marcha por la vida donde se espera un acompañamiento masivo por parte de la comunidad la comunidad la comunidad la comunidad la comunidad la comunidad